Es llamativa, ya vamos a estar viendo qué es concretamente lo que está sucediendo en este punto. Esto es del lado de Santa Fe, para llevar tranquilidad para los entrarianos. Esto está sucediendo en estos momentos. Del lado de Santa Fe todavía no tenemos la precisión de qué es lo que está ocurriendo, de qué se trata. Me escribió por aquí gente de Bajada Grande y decía, nosotros si estamos en Bajada Grande y miramos hacia el lado de Santa Fe, fíjate que ahí atrás se ve el cortado también y ahí se ve muy bien justamente este fenómeno. No es para preocupar ni para generar este nerviosismo ni nada, pero la verdad que es una imagen que llama la atención. Por lo menos llama la atención. Quizás puede ser la conformación de humo que hace justamente que al haber tanta humedad en el espacio, obviamente queda así como dando vueltas, pero la imagen es muy llamativa y muy fuerte. La imagen por lo menos es llamativa, ya vamos a estar compartiendo concretamente qué es lo que está ocurriendo, vamos a hacer las averiguaciones pertinentes.